Y así de cool la pasamos comprando en tiendas Makuto Ah, pero es que no les he echado el cuento Comencemos desde el principio Alejandra, Diana, Gandhi y yo nos vinimos al Zambin A conocer la nueva colección para la temporada de Cendrina Que trae tiendas Makuto Y no saben la sorpresa que nos llevamos Porque apenas entramos y nos encontramos con marcas Que no imaginábamos encontrar allí Incluso me enamoré de una chaqueta carven Espectacular Y como ya es costumbre combinarnos en casa Alejandra también se combinó Y por supuesto Diana no podía faltar La línea infantil Gold Rose Pues increíble Míralo ustedes mismos como Diana se emocionó Y ella misma armó su outfit Como ven, terminamos combinados como siempre Porque es que así es Makuto Marca la diferencia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!